¡Pero cómo están! Hoy vamos a aprender a preparar unas mini banderillas para nuestros mini pedazos de cielo. ¡Ay, qué bonito se escuchó! Que aunque iba dedicado a nuestros niños, la verdad es que es la delicia de chicos y grandes. Para hacer nuestras banderillas vamos a ocupar dos tazas de harina de trigo. Tres cuartos de taza de fécula de maíz, que aquí en México la conocemos como maicena. Media taza de azúcar, dos cucharadas soperas de sal y para los que tienen sus medidas de tablespoon, dos tablespoon. Una cucharada sopera de bicarbonato de sodio, o en inglés baking soda. Una cucharada cafetera de polvo para hornear, el famoso y conocido. Una taza y media de leche. Las banderillas las pueden hacer de cualquier tamaño, pueden ser enteras, en mitades o estas que están partidas en tres. También vamos a necesitar unos palillos especiales para banderillas. Pero no se preocupen, si no tienen palillos especiales pueden ocupar mondadientes o palillos para la boca. Y si no tienen ninguno de los dos, también se pueden hacer sin palillos. Y para qué les miento, la verdad es que hoy por esta ocasión, por ser Día del Niño, hoy sí vamos a ocupar muchísimo aceite. Pero voy a procurar usar el menos posible. Y aparte de la harina que necesitamos, vamos a tener una poquita por ahí porque la vamos a ocupar para otra cosa. Bueno, hacer estas banderillas es la cosa más fácil del mundo. Vamos a tomar nuestras dos tazas de harina y le vamos a añadir los tres cuartos de fécula de maíz, que yo estoy ocupando marca Maicena. Los que nos están viendo desde Estados Unidos pueden ocupar harina de maíz amarilla, también les sirve. Le ponemos la media taza de azúcar, las dos cucharadas de sal, la cucharada de bicarbonato de sodio, la cucharada de polvo para hornear y lo revolvemos. Ya tenemos todos los ingredientes secos, hay revueltos, ¿no? Ya que tenemos todo revuelto, pues nada más agregamos los dos huevos que van enteros. Y voy a empezar por media taza de leche porque aquí sí tenemos que irle calculando. Y ya batimos todo muy bien, es lo más fácil del mundo. Lo batimos, digo, obviamente aquí pues le hace falta un poco más de leche. Entonces le agrego, pero no la voy a poner toda porque de aquí depende cómo nos vayan a quedar nuestras banderillas. Como no quiero que nuestras banderillas nos queden todas aguadas, aquí sí tenemos que tener mucho cuidado con la leche. Obviamente que necesita un poco más de leche, pues le pongo un poco más sin ponerle toda. Aquí como que ya se integró todo, pero miren, luego luego se ve que está demasiado dura. Así le voy a poner un poquito más de leche para que se ablande, todavía no le pongo toda. Lo único que debemos de cuidar es que esta masa no nos quede súper líquida, porque si nos queda líquida, pues se despega toda de la salchicha. Y eso me choca que salga en una banderilla. Eso es lo que me queda de leche. Pero yo ahorita estoy viendo que ya la pasta está líquida, pero sin estar al extremo líquida. Entonces yo creo que eso que me faltó de leche no se lo voy a poner. Porque por ejemplo, si yo le meto una cuchara, la cubre súper bien. Si le pongo un poquito más de leche como que se va a hacer muy aguada. Y yo lo que quiero es esto, que cubra muy bien la salchicha y se nos haga un pan riquísimo. Entonces así lo voy a dejar. Como ven es una consistencia muy densa. Entonces mientras más denso, mejor. ¿Se acuerdan que teníamos un poquito de harina? Con esta harina vamos a meter nuestras salchichas y las vamos a empolvar un poquito. Y esto lo vamos a hacer con todas las salchichas. Tienen que quedar así un poquito polvosas. Si ustedes quieren, también pueden hacer sus banderillas, pero con queso. Es lo mismo. Y entonces estas también se tienen que meter a enharinar. Van a quedar riquísimas. Sabe riquísimo con queso. Como ya está todo enharinado, entonces ya nada más es cosa de ir poniendo los palillos. Si es que van a quererlas con palillos. Al queso también. Y así nos vamos a ir con cada banderilla. Y ya para hacer nuestras banderillas, tenemos que poner a calentar un montón, no, no, nada el de aceite. Pero yo para no desperdiciar tanto, pues yo lo voy a hacer en una olla chiquitita. Y así no me llevé tanto. Bueno, sí me llevé bastante. Pero al menos no me llevé toda la botella. Bueno, yo como la mayoría de las mujeres mexicanas, no tengo ni termómetro para medir la temperatura del aceite. Pero todas nos damos cuenta cuando el aceite está bien caliente. Pues porque empieza a hacer estas como burbujas. Entonces ya cuando esté bien caliente el aceite, ya tenemos que tener preparadas nuestras banderillas, ya con el palito o sin el palito. Nuestra masa para las banderillas. Y algo donde vayamos a escurrir el exceso de aceite. Yo prefiero la coladora, porque así no desperdicio ni papel y se siguen conservando tostaditas. Entonces nada más tomamos la banderilla y la vamos a meter en la pasta que si se fijan está dura. O sea, la pasta no está ni líquida ni nada. Yo creo que ese es el éxito de que las banderillas salgan. Que debe de estar muy densa la masa. Entonces ya que está así, voy a esperarme nada más a que esta gota se le caiga para que no se hagan bolas. Y así nada más la echamos a la sartén con mucho cuidado, ¿eh? Esto va a estar medio rápido. En cuestión de minutos, dos minutos o un minuto. Nada más tenemos que ir moviéndola hasta que agarre un colorcito doradito. La sacamos. Y la ponemos a escurrir para que se le escurra todo el exceso de aceite. Con la banderilla de queso, pues es lo mismo. Meten así el quesito a bañarse en esta sal, en esta mazuki. Ahí está el quesito. No, esta va a quedar riquísima. Así quitamos el exceso así de gota. Y para adentro. Y esto va a tardar nada. Lo vamos a ver rápido. Y ahí está la banderilla de queso. Para los que no tienen palitos o no les gusta con palitos, pues así nada más con una cuchara vamos a meter a revolcar la salchicha. Nada más a que se moje bien. Y pues prácticamente es lo mismo. Digo, se gasta un poquito más de harina, pero es lo mismo. Así. Y con la cuchara lo vamos a arrojar al aceite. A estos excesos los quito. Ahorita le voy a bajar a la lumbre porque ya alcanzó un nivel en el que nos puede quemar nuestras banderillas. Entonces para que quede así bonito el color, le voy a bajar tantito la lumbre. Entonces esta es la banderilla sin palo. Y la ponemos a escurrir. Y así nos vamos a ir con todas nuestras banderillas. Y ya después de que se escurrieron, no, no, no. Ve nada más como nos quedaron nuestras banderillas. ¡Uy, papá! Yo quiero una de queso ya. Me muero por probar una de queso. Ve. Lo que me gusta es que a ninguna se le asoma la salchicha. Porque casi siempre cuando asomos banderillas hay una parte de salchicha que se ve. Y a esta a ninguna. Esas son las que se hicieron sin palo. Bueno, esta no les voy a decir que no. Están medio doraditas. Esas son las que se hicieron sin palito. Quedan un poquito más. Así como con más masita, pues es obvio. Pero, ay, no. De todas maneras quedan hermosas. Así que, veis la bolita. Ya, por Dios, ya. Paren esta masacre. Quiero probarla. Esto es puro aire para nuestras llantas. Pero, ay, ya. Solo se vive una vez. Ve. Ay, vengan, chapacal. Ya las quiero probar, ya. Ya mi banderilla le pongo katsu, mostaza. Y, ay, bueno, en México la conocemos muy bien, la famosa salsa valentina. Que según para que pique, pero los que comemos chile no nos pica. No se pasen y se me está haciendo agua la boca, eh. Está la katsu, la mostaza. Y le voy a echar la salsa valentina. Ok, va, eh. Mmm. Esta es la de queso. Me gusta mucho. Que sea tan chiquita. Porque ya te la comes y ya. Ya te puedes comer otra. Como que no tienes mucha tarea. Te comes nada más una porción chiquita. Ay, está riquísimo. Mmm. Ay, está delicioso. Este queso es mozzarella. Buenas imitaciones mozzarella. Por eso no se derritió tanto, tanto. Pero las voy a hacer con queso oaxaca para que se derrita. Mmm. Pero está riquísimo. Ay, no sé por qué me gusta tanto la mostaza. Ay, qué rico está esto. Están riquísimas. Mmm. Esta es la banderilla que no tiene palito. Entonces la pueden comer así con tenedorcito. Ay, qué buena está. Ay, está bien rica. Con valentina. ¿Quién no le pone valentina a la comida? Ay, sí. Pues esta es como comida pecaminosa. Así que sabes que está muy mal lo que estás haciendo. Pero dices, ay, ya. Solo se vive una vez. Mmm. Oye, está muy rico. Ay, no, ya. Si no me las voy a acabar. Y el hecho de que estén tan chiquitas, no hace que te quieras comer muchas. No sé por qué están tan chiquitas que dices, otra, otra, otra. Ya, porque si no, si me las voy a acabar todas. Ya, me está haciendo ojitos una. Ya. Ay, creo que comí muchas banderillas. Las banderillas quedan deliciosas. Y nada de que se nos desparrama la masa ni nada. Ya vieron cómo queda así boluditas ricas. Pues ha llegado la hora de los saludations. Pero me mandaron un chiste muy bueno. Pero no lo voy a contar hoy porque es especial de niños. El chiste es como para adultos. Entonces, en el otro se los cuento, pero está muy bueno. Pero mientras, los saludos que quedaron pendientes, para que no se me preocupen. Un besote muy fuerte para Yasnaya Corona. Para Kelita Pacheco y su hija Naomi. Un besote para George Nieto. Para Jesús González desde Tampico. Un besote también para Andromeda Failin, que es la hija de Jesser Coria. Un besote para Elizabeth Baires. Y para la esposa de Patricia Villarreal. Un besote para todos ustedes. Espero que les haya gustado mucho este video que es especial para nuestros pedacitos de cielo. Y si les gustó este video, pueden darle click al botoncito rojo de aquí abajo que dice suscribirse. Para que los videos le lleguen a la comodidad de su hogar. Solo por hoy, la suscripción no cuesta. Nunca cuesta. La suscripción siempre ha sido gratis. Yo soy Marisol Pink. Cuídense mucho. Los quiero mucho. Sobre todo a mis niños. Y nos vemos a la próxima con otro video más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!